¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarme, mi nombre es Jerry y espero como siempre que este video te encuentre con muy buena salud. Hoy voy a estar jugando un poco de The Last of Us 2. Si tienes alguna pregunta o alguna petición, por favor házmela en los comentarios y como siempre un like y que te suscribas se te agradece de gran manera. Pero bueno, entonces si te hagan más, acompáñame. Bueno, pues circunvalemos esta zona. ¿Cómo se llamaba Jesse? ¿Se llamaba este cuate? Siempre se me olvida su nombre. Uy, ahí arriba. Ahí veo a alguien. Tendrás tu oportunidad, todos la tendremos. ¿Qué racia? No, no, Nigel Pobrecito Pobrecito, pero bueno Si no hago eso Ese lo yo Ahí veo a alguien Hay que hacer un ruido para acá Ahí ya veo aquel cuate viendo para acá Ya se volteó Me fascina hacer esto Oh, tienen perros ¿Verdad? Con las flechas, ¿verdad? ¿Ahorita qué se voltea? Oh 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 Pobrecito Pobre perrito Ya te vi Ya te vi gandea Déjense caer Déjense caer Déjense caer Ya te vi Ya te vi Ya te vi Así se hace Tienes más Ay, 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 vi Más allá Vamos Team Jackson ¿Ya estuvo? ¿Ya estuvo? A ver cuate como que no hay nada Creo que fue el último Creo que fue el último Ok Este lugar Este lugar me hace valorar Mark Jackson Sí, verdad Sí, cierto Este lugar nos enseña Cómo Jackson En realidad es un lugar bonito Porque Jackson Es una Una comunidad La gente sale A ver a quién puede ayudar Y traer de regreso A los lobos de seguro Así como le hicieron a Joel De seguro le han hecho a otros Y por eso es que tiene tantos enemigos Me imagino a los Scars y eso ¿Qué es eso? ¿Nada? Oh, lleno Oh, mira por acá puedo meterme ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, qué! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué miedo! Pine y sexta calle Vamos a asegurarnos que no haya nada más Jugar este juego y andar en este mundo Me pone de buen humor Yo creo que Puede que tenga que ver Que yo soy del mes de diciembre Y en Guatemala El mes de diciembre Es frío y llueve ¿Nada? ¡No! Yo soy del mes de diciembre - Vamos a ver que hay arriba entonces. No tenemos ratos de no encontrar balas para la escopeta. ¿Está ahí lleno? ¡Uh! No lo puedo creer. Tengo todo lleno. Yo pensé que por eso había desbloqueado. Qué raro se me hace esto. Yo tengo espacio para 6 pero no puedo crear más. No sé si subirle... Ah, ¿saben qué? Le voy a subir a esta. Que me permite crear las cosas más rápido. Solo me faltan 10. Me permite crear todo más rápido. Y eso pues me va a ayudar durante el combate. Ajá. Solo estoy asegurándome que agarremos todo. No, ¿verdad? No se puede por allá. Yo dije tal vez se puede por allá arriba. No. 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 Qué lindo se ve eso. Bueno. Estamos en la esquina de Pine y sexta avenida. Bueno, pues vámonos. A ver si cuando salimos nos vamos a caer a... Uy, qué hueso. No. 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 Norkirk Oh, vamos a subir acá Démosle pues Espérate, uh, aquí va a haber algo Oh, tal vez no Venta a venta Supongo que Abby escogió el acuario a propósito Porque es difícil de llegar Tal vez Ajá, ¿sabes qué? Vamos a probar a chequear allá Oh, bueno, y no ves ya que estamos acá Oh Uy, esos sonidos Oh, por allá podemos subir, ok Antes de eso Vamos a chequear allá Ya, 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 esos maniquíes Vamos a irnos Vamos a irnos Vamos a irnos Oh, que buena banda Vamos a poder armar Aunque no sé la verdad que más quiero Ya le subimos a todo lo que quería Lo que me queda ahora ya es nada Nada muy Muy importante Vamos a ver Velocidad de disparo quizás Si, velocidad de disparo es que me quedo Me quedo apuntando a lesiones Velocidad de disparo Esta Se va a morir mi control Dice el retroceso Delocidad de disparo también Este ya tenemos todo Solo falta de estabilidad pero a eso no importa mucho Velocidad de disparo Esta velocidad de disparo Si nos va a ayudar mucho Estabilidad Ahora Lejele Como podemos chequearla Como se le ve el brillo a la pisola Que increíble Que rico ese sonido Que rico ese sonido ¿Verdad? ¿Nada? ¡Hijos de su mamá! 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 qué ruido están haciendo no hay nada ahí, ¿verdad? ok qué miedo nadar en estas aguas por aquí, vamos ¡eh! Mierda ustedes cuatro, tomen el puente hacia el puerto los demás, nos quedamos aquí y esperamos órdenes, ¿está claro? ¿qué diablo? ¿nos quedaremos aquí mientras acaban con los nuestros? tenemos órdenes tendrán personal que su tiempo y no, 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 no antes de que se nos vaya oh, qué bueno ¿qué estaban diciendo todos? ir hacia donde está Abby, solo hay que... y que si está en problemas ajá parece que... lo mejor para ayudar a Tommy es encontrar a Abby ajá, ¿cómo? ¿te estás escuchando? si te vas, no volveré a salvarte no volveré a salvarte espero que lo logres wow 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 antes de ir por Tommy Tommy prefirió ir a matar a Abby ay, 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 pero bueno ¿dónde está la lancha? no quiero más sorpresas hola a las privadas hay varios ¡Gracias! ¿Ese será un maniquí o una persona? O un maniquí Oh, yo pensé que iba a poder darle para allá No, 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 no Si ¿Quién me estará viendo? No, no, no No sé quién me mira ¿Quién fregados me está viendo? ¿Quién me está viendo? Tu te vas a preguntar ¿Quieresorar? ¿No? ¿Estas pensé Yo y voy a leer ¡Suscríbete al canal! 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 Ok. Oye, alguien. Gracias. Hijo de tu madre. Ay, tardé demasiado. Ahí hay otro, ya lo vi. Y ahí hay dos también, ok. Qué mala onda que nos separamos de aquel cuate. Ahí viene. Hay dos, o sea que sí. Oh, ya nos vieron. Ok. ¡Que no escape! ¡Vamos! ¡Maldición! ¡No sale! ¡No sale! ¡No! ¡Maldición! ¡No! 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 Hija de su madre No le di en la cabeza como le tenía que dar Ahí viene Son dos Tres ¿Aquí no hay nada? ¿Aquí no hay nada? ¡Aquí no hay nada! ¡Aquí no hay nada! ¡Aquí no hay nada! Rodea lavado Ahorita voy por ti, grandea Alguien por allá me vio Alguien la tiene a la vista ¡Aquí no hay nada! ¡Aquí no hay nada! ¡Aquí no hay nada! Había un cuate detrás de eso, ¿verdad? ¡Aquí no hay nada! 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 Oh, no he visto de acá Oh, no voy a poder subir aquí Ah, qué coraje, me tiré por gusto Hay veces que es mejor pelear con todos directamente y matarlos, creo yo, ¿verdad? Ahora que a escondidas tarda mucho más tiempo Espérenme, ¿había grass para arriba? No Oh, no 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 Ya estuvo todo Ok ¿Cómo se tambalea el barco? Ok, aquí vamos ¡Gracias!